¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. A farmear, se ha dicho, tenemos la reina al nivel 43. Hay que ponerla a dormir porque ya me he decidido a ir duro a farmear recursos para poder subir a Doña al nivel horrorreyes, al nivel 45. 196.000 de negro, necesitamos, tenemos 161.000. Y bueno, pues deciros que tengo, por ejemplo, pues ya, tengo 32, nos faltan 18 muros también. Así que sin más, vamos a ir a farmear. ¿Qué ejército llevo? Llevo un lava solo, 31 esbirros, 27 globos. Y bueno, unos rompe muros y más otro lava en el castillo. Muchas rabias, muchas velocidades, dos hielos. Y con esto es con lo que farmeo, con lo que quiero farmear. Así que sin más, nos vamos a ir a buscar mientras hablamos un poquito. Y ya sabéis que farmear significa robar todos los recursos que puedas sin parar. Así que todo aquello que pase de 4.000 de lixir negro, vamos a robarlo. Voy a meter una clonación dentro del ejército. Ya sabéis que de rosa voy sobrado, es decir, tampoco tengo mucha prisa. Voy a subir de rosa y de oro los muros y de negro los reyes. Y todo lo que tenga, además de 4.000 de negro, le voy a meter mano. Y decía, voy a meter una clonación de cara a... Si no me donan a tiempo, si tengo solamente un lava en el castillo, pues podréis llevar una clonación y así clonarlo. Así que nada, sin más, voy a empezar a buscar partida. Ahora nos vemos. Me voy a atacar y voy a atacar hacia el lado de la reina. No, hacia el lado del pollo. No, no sé dónde atacar. Así que voy a atacar por aquí. Vámonos, vámonos. Vamos a tirar los globos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como no puedo robar más, voy a cortar la partida. No ha sido un buen ataque y es que me estoy dando cuenta de que estoy muy alto de copas. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, mientras me donan y mientras sale mi ejército y preparo otro ejército más... que tengo que quitarme, 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 que tengo que quitarme una arquerita. Y mientras Pongo entrenar Y cambio el hechizo Y voy a poner una clonación Aquí Y puedo ponerme una clonación aquí Voy a quitar esto Y voy a meter una rabia en esto Estos hechizos me gustan más Y mientras, he dicho que mientras pasa esto Voy a tirar unas arqueritas Para bajar de copas Porque estoy un poquito de alto de copas Y eso que significa Pues que no encuentro recursos Con mucha facilidad Así que vamos a tirar unos minion Y unas tropitas Para bajar de copas Y... ¿A dónde? Pues a mí me gusta farmear Entre maestro 3 y cristal 1 Así que veremos a ver Si podemos bajar hasta ahí Así que nada, vamos a bajar unas copillas Y voy a gastar unas gemitas En acelerar ejércitos Seguramente Seguramente Y un poco menos Reyes Que aunque voy a ir Con lo que tenga Con lo que tenga Pero bueno Vamos a tener un mínimo Así que vamos a jugar un ratito Acelerando Tropas Y acelerando Reyes ¿Vale chicos? Así que nada Esto de gran Rey Y ahí Y seguimos tirando Tropas Porque no quiero Quiero bajar Así que nada Ya estamos Durante Ya estamos Vamos a bajar unas 45 copas Oye Si nos encontramos Bien Nos bajamos Es una aldea Guay Por el camino Nos hemos encontrado Este ayuntamiento Fuera Así que Recursos Gratis Vamos a sacar el rey Y recursos gratis Para la saca Ya sabéis Que es un depósito más Así que Acabamos de Meternos 630 de elixir Negro Al bolsillo Todo suma Todo vale Ok chicos Ya tenemos Estamos en cristal 1 Que es donde queríamos Hemos bajado Desde campeón 3 A cristal 1 Una buena bajada Y es que aquí abajo Veis Nos van a salir Con mucha más regularidad Buenas aldeas Y aldeas Un poquito más fáciles De meter mano ¿Vale? Así que Cuanto más bajo Mejor Ojo 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 Tampoco no vamos a ir A plata ¿Vale? Y aparte Aquí nos pueden salir Abandonadas Que también Sin gastar reyes Y sin gastar nada O muy poquitas tropas Podemos ganar Muchos recursos Así que Sin más Vamos a ver Si encontramos Una buena partida Aquí la tenemos 3.900 Con una Inferno En construcción El depósito negro Ahí en medio Con la reina Y con el rey Y con el centinela Espero que no tenga castillo Así que sin más Vamos a darle ¿Y cómo le vamos a dar? Pues fíjame Le vamos a echar La clonación Aquí para este Lava Le vamos a echar Aquí este Lava También Y vamos Con los globetes Con los esbirretes Y ahora sí Le echamos El poder El centinela Velocidad 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 Y rabia Y de la que Entren un poquito Ahí Lo sanamos Fijaros que este Yo realmente Gasto muchísimos Chicos Porque no necesito Realmente El elixir Rosa Es decir Puedo en todo momento Gastar el elixir Rosa Sin miedo A nada Porque Me sobra Así que nada Oye Va por ahí No ha salido Castillo Ni nada Pero bueno Ha muerto Mi centinela Ya Vamos a ver Porque yo creo Que voy a tener Que meter los reyes Para rebañar Ese negro Que no Nos hemos comido ¿No? Hay un depósito Ahí Pero bueno Vamos a verlo Aquí Empieza a romper Májete Ahí está Oye Por cierto Está el pollo Así que vamos a meter La reina también Rápido Para romper los muros Cuanto antes Porque ese Pollo de artillería Va a empezar A hacer pupa Mucha pupa Así que nada El rey que ha entrado En cuanto le caiga Esos zurriagazos Le voy a meter el poder Ahora Para que se muela Rápido todo Bueno Madre mía Me he comido la bomba Pero bueno No pasa nada Y ya Si estamos en el centro Vamos a ver Si nos comemos Elixir Esas gotitas De elixir Que haya quedado ahí Que ha quedado ahí Bastante Y si el pollo muere Que va a morir Porque lo voy a matar No creo que llegue A otro lado Bueno pues 3200 de Nos vamos 3200 de Negro Que viene muy bien Y es que tengo un ataque Este ataque Que no lo hemos visto Me gasta Muy poco Me gasta 1200 de negro Con lo cual Realmente Pues oye Me va a funcionar muy bien A ver Tropas 15 Tengo que quitar algo Estos dos Me sobra Para poder Enredar Tengo que quitar algo Estos dos Para poder Enredar Así que Enredamos Y que más tenemos Tengo que pedir Vamos a pedir Vamos a pedir Vamos a ver Si me donan Rápido Tengo Tengo Entrar directos ¿Verdad? De ello ¿Dónde están los extractores? Tenemos uno Aquí Tenemos otro depósito Aquí Vamos a ir directamente A por Otro extractor Ahí Y otro extractor En esta esquina Con la reina Todos los días Es extractor Así que En un momento dado Vamos a entrar por aquí Pero en acción Para este Lava Y aquí Vamos a intentar Vamos a ver Si conseguimos Llevarnos Todo Ahí Qué buena El Darle Ahí El poder De Centinela Para poder Llegar hasta Dentro De momento Nos lo estamos Llevando todo Y fijaros Que Ha caído Muchísimo Su extractor ¿Vale? Los extractores Así que Vamos a ver Si podemos Seguir Si cayera Ese Inferno Que va a caer Vamos a ver Si le entra La velocidad Va a caer Y va a caer La ballesta Y va a caer Van a caer Bastantes más Así que A ver si Ahora con los reyes Podemos llegar Y podemos hacer Fijaros Que ha caído Ese extractor Con lo cual Nos vamos a llevar Todo Vamos a entrar Directamente Con el rey Por aquí Y con la reina Desde aquí Desde el norte Para poder Ir a por el extractor Que está ahí Solitario Y Llevárnoslo todo Y así Dar por finalizado El farming De momento Por hoy ¿Vale? ¡Wow! Qué buena Ahí está la reina Enchufando Y nos llevamos Los 5000 De elixir Vaya atacazo Qué bien nos ha salido Este es Glorioso Este ataque Oye 100% Lo habríamos hecho Fenomenal Fenomenal Vamos a cortar Ya Porque no quiero Hacer el perfect Porque no quiero Subir copas Así que fijaros Que ataque 5500 De elixir De una Tacada Y esto Es el Colofón El El ataque Máximo El último Ataque Ha sido Glorioso 5500 De elixir Hemos robado Unos 10.000 Delixir En esta Atacada Vale Más no Con la Celita Pero bueno Era para hacer el vídeo Pero vamos 4 ataques por hora Más o menos Intentando robar Me gusta estar ahí En cristal 1 Cristal 2 Así que Wow Que maravilla Wow 5500 Que ricos Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Darle a like Compartir Encima 1100 Del bonus estelar Que lo vamos a Recoger Ahora mismo Así que Tengo 2600 177.000 Me quedan Menos de 20.000 Para tumbar A la reina Así que a dormir Así que Hoy creo que lo voy a hacer Por aquí Me sigo Me quedo Jugando un ratito Mientras Salen Mis tropas Voy a ponerla a preparar Ah mira Así La tenía ahí Así que Mientras pongo mi ejército Ah Me había puesto ejército A preparar Así que nada Me quedo aquí Esperando un ratito Espero que os haya gustado Darle a like Compartir Sin más Nos vemos en el próximo The Class of Clans Adiós 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 Adiós